Música ¿Quieres conseguir este muñeco de nieve con un regalito gratuito para tu inventario gratis? Bueno quedate en este video que te voy a enseñar como obtenerlo Es un item limitado obviamente de 15.000 copias las cuales quedan restantes 12.274 en este momento Así que apúrense en conseguirlo, lo vamos a poder obtener dentro del juego de Walmart Discovered En el cual es para mayores de 13 años así que acuérdense que la experiencia no puede entrar cualquiera Así que acuérdense de eso, entramos a la experiencia y ahora les voy a decir la misión que hay que hacer Es muy guita tan muy buena así que se los recomiendo ir a buscarlo gratuito El cual va por la parte del hombro del avatar Así que ahora sí vamos a entrar al juego y les explico que es lo que hay que hacer Así que ahora sí, una vez que entramos al juego van a estar los links del item y del juego En la descripción de este video así pueden ir y ver las copias restantes y demás Así que una vez que entramos al juego, acá estamos Vamos a ir a la parte de acá y vamos a la parte de misiones Y acá donde dice FROGC que es en el paraguas Vamos a este por acá que es el primero que está el item que vamos a poder obtener Lo que nos dicen, lo que hay que hacer es entrar a 3 experiencias diferentes por 10 minutos Bueno, van a ir prácticamente acá a la parte de mapa Y ustedes van a elegir cualquier categoría que ustedes quieran Así que por ejemplo voy a SPORT, voy acá Obviamente tienen que usar un cronómetro en el cual indique cuántos minutos llevan y demás adentro del juego Así les cuenta obviamente una vez que entran de nuevo a la experiencia y ya les había contado una sola vez Así que bueno, hay que hacerlo en 3 experiencias diferentes O sea que sería media hora jugando diferentes juegos Obviamente 10 en cada uno Así que ahora sí, vamos acá Venimos a la parte de acá de la parte de juegos Y acá nos unimos a cualquiera de estos juegos Ponerle que, no sé, alguno que entretenga O cualquiera si quieren estar a FK son 10 minutos nomás Así que ponenle que voy a este y apretamos acá para ir Nos teletransportamos Es directamente de acá de la experiencia Así que una vez que entramos al otro juego Prácticamente es esperar 10 minutos Así que bueno, acá acabo de entrar Así que bueno, calculen a quién entran y a quién salen Así ya les cuenta una sola vez Y bueno, una vez que vuelvan a la experiencia de Walmart Ahí les va a aparecer uno de tres Y después, bueno, se unen a otra experiencia diferente Y hacen lo mismo Y después una tercera vez haciendo lo mismo Con 10 minutos adentro de la experiencia Obviamente tienen que teletransportarse Todo desde adentro de la experiencia de Walmart Si no, no les va a contar Así que una vez que hayan pasado las tres experiencias Con 10 minutos en cada uno Cada juego, digamos Les va a aparecer directamente al costado izquierdo Para poder reclamar el ítem Así que ustedes van a ir lo mismo Van a la parte del paraguas Y ahí ya les va a contar Para poder, o sea, les va a aparecer el cartelito Para poder reclamar el ítem Así que bueno, gente Eso ha sido todo el video Espero que les haya gustado y servido Si me hayan entendido No es nada difícil Solamente es cuestión de tiempo Obviamente Serían 30 minutos en total En tres experiencias diferentes Así que bueno Mucha suerte con eso Espero que les haya gustado y servido el video Dejen su like Y suscríbanse para más Nos vemos en el siguiente video Activa la campanita Chau 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 ¡Gracias!